Los tacos de canasta han obtenido un lugar único e irrefraçable dentro de la gastronomía local. Por ello, a través de Ezequiel, la propuesta de cara a la elaboración de los tacos de canasta como un patrimonio cultural y material, a punto de que, en conjunto con comerciantes y autoridades, busquemos oportunidades de desarrollo y contribuyamos a la preservación y dimisión de este marfano, digno representante de la gastronomía y la cultura taxa-cartera. Ejemplo de trabajo duro de cientos de estrategas que realizan y acogían para llevar el sustento de sus familias. De esta manera, a través del acercamiento de su servidor con los habitantes y comerciantes del distrito local número 14, en cual, represento, se adjunta a la presente iniciativa más de 2.154 firmas de apoyo que han suscrito como muestra de adhesión en respaldo a la presente declaración.